Hola, ¿qué tal, queridos Vagofans? Un gusto saludarlos. Tenemos la fortuna de platicar con Cecilia Francisca Gallardo González. Ella, a mucho... Ya la estamos viendo, ya la estamos viendo. Ceci, con una amplia trayectoria profesional, iniciaste desde muy pequeña, pero siempre con la visión y el objetivo de a dónde quieres llegar. Bienvenida, vámonos de Vagofans, Ceci. Vámonos, eso me gusta, vámonos. Ceci, como sabemos, el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, cuyo objetivo es, claro, un alto a toda esta clase de maltrato hacia la mujer. Estuviste presente en esta marcha importante que ha tomado fuerza conforme van pasando los años y que esto ayudó a vestir tu más reciente sencillo, que se llama Me Dio Tu Amor. Ceci, ¿qué significa esto para ti? Híjole, pues es un gran logro. Creo que es uno de los trabajos más entrañables y más significativos que he hecho por muchas cosas. Como tú lo mencionas bien, el 8 de marzo del 2020, fue creo que el último evento multitudinario que pudimos vivir en esta ciudad. No nos esperábamos que el encierro nos estaba acogiendo ahí a la vuelta de la esquina. Y bueno, creo que la marcha tiene un significado muy especial. Creo que conmemorar la femenidad, esta lucha incansable que hay por la igualdad de derechos, por el respeto a la vida, por la no violencia, por muchas condiciones dolorosas, ¿no? Fue un momento muy emocionante en el que todas pudimos alzar la voz, pudimos vivir un momento de sororidad muy mágico. Y la canción ya existía previamente a esta fecha, evidentemente, pero creo que mi instinto me fue guiando hacia poder lograr la idea exacta del video. Y estábamos muy cerca, muy cerca de la marcha. De hecho, el video se grababa, me acuerdo perfecto, el 22 de marzo del año pasado, que fue justamente cuando el confinamiento llegó para todos. Y pues fue, ¿qué crees? Si video, pues no, no vas a tener video como tal. O sea, en ese momento yo tenía que terminarlo y solamente tenía las tomas de la marcha. Entonces, creo que los momentos de crisis nos ponen creativos y solitas las cosas se fueron dando. El haber estado en la marcha con mi mamá, en estos monumentos tan emblemáticos, porque esa modelo que ustedes ven ahí, guapísima, de pelo largo, a la que tomo de la mano durante algunas escenas, bueno, pues es mi modelo estrella, es Cecilia González Guadarrama, es mi madre. Y estoy muy feliz de que se haya dejado homenajear en vida y que haya participado conmigo y con los demás creadores del video. Así es. Es por ello que todos estos conjuntos, ya viendo el videoclip como tal de Me dio tu amor, ¿por eso podemos llamarlo un himno a la feminidad? Ay, pues a mí me encantaría que así fuera. Yo me voy a encargar de cantarlo fuertemente hasta que conecte con todos los corazones y así mismo les parezca. Me parece que es una canción muy, muy tierna, muy bonita. Habla de, además se puede interpretar de muchas formas, porque seguramente hay quien vivió la experiencia de la maternidad de otra forma. A lo mejor fueron criados por sus padres, a lo mejor fueron criados por sus abuelas, por sus hermanas, por sus tías, por alguna persona cercana, qué sé yo. El punto es enaltecer esta parte que a nosotros las mujeres nos gusta, que es cuando cobijamos, cuando procuramos, cuando amamos, cuando protegemos. Creo que ese es el común denominador en todas las mujeres. Hemos venido de varios discursos, ¿no? Con el tiempo. Me parece que estábamos un poco alebrestadas y embravecidas. Y algo que destacamos es que afortunadamente va tomando fuerza cada vez que a través de la música se están reforzando los mensajes. Entonces, podemos hablar de la pandemia con esta canción de Resistiré y ahora con Me dio tu amor, que para mí pudimos ya ver el videoclip. Y realmente coincidimos en algo que has mencionado. Tú estuviste en el lugar, tú estuviste viviendo, tú sabes de la falta de igualdad que tiene la mujer. Y que aunque aún nos falta mucho por recorrer, pues creo que el mensaje se va reforzando cada vez más. Que así sea, me encanta lo que me dices y me encantaría ser también parte de esto mismo. Ojalá la gente, el corazón se le despierte a la gente que ve, pues, enjuiciadamente este movimiento y lo critica tanto, ¿no? Que Dios los bendiga y que nunca les pase una tragedia. Pero creo que cada quien desde su trinchera y desde lo que hay en su corazón hace las cosas. Ojalá esta canción conecte con todos y todos puedan ver más allá de lo que a veces no aceptamos y nos incomoda. Y pues yo solo quiero que la escuchen, que me encantaría que me hicieran saber lo que sienten, lo que piensan con ella. Y pues las redes sociales ahora nos dan esa facilidad y esa cercanía que hace muchos años pues era complicada, ¿no? Y me gusta que me inviten a mí a los proyectos, a las colaboraciones, al teatro, a donde se pueda. Yo soy de las que voy a cantar a donde se dejen. Ahí voy y les canto con mucho amor. Mi querida Ceci, antes de despedirnos, ¿por qué le invitamos a los Vagofans a que vayan a ver Medio Tu Amor? Y todo tu repertorio que se encuentre. Sí, por supuesto que sí. La invitación está hecha con todo el corazón. Para que escuchen mi música, mi música, varios discos atrás ya están en todas las plataformas digitales y disponibles para que lo traigan ahí cerquita en su disco, en sus reproductores de música, qué sé yo. Y esta nueva canción pues ya muy pronto también va a estar para todos ustedes, seguramente va a ser la punta de lanza de algún conjunto o compendio de canciones que podamos hacer y tener la misma dinámica, hacer un arreglo bonito, una propuesta diferente, hacerle su video, su propuesta visual. Y así nos vamos a ir pian pianito, por favor, mientras esto sucede, entren a mi canal de YouTube que es Cecilia Gallardo Oficial. Y bueno, ahí hay cosas bien bonitas y lo más chulo, precioso y de novedad que van a encontrar es este video que se llama Medio Tu Amor y acabamos apenas de estrenar. Mi querida Ceci, de verdad te agradezco el tiempo que le das a Vámonos de Pagos. Las puertas están abiertas, es tu casa y bienvenida a la familia Vagofán. Yo soy una pero vaga empedernida de hueso colocado. Me encanta haber encontrado a mi clan, a mi gente para poder ir a vaguear. Gracias a todos los vagos que están prestándonos su tiempo, su atención, su cariño. Les mando muchos besos y no se dejen de meter a mi página que es www.ceciliagallardo.com. Ahí me gusta mucho mi totear, ahí está la página de contrataciones, contacto, todo. Por favor, échenle un ojito y gracias por su tiempo. Gracias a Humberto, a Socol Producciones, Cecilia, muchísimas gracias. Esto es Vámonos de Pagos. Mi nombre es Ángel Gatica, continuamos. Ese Dios me puso adentro de un tesoro, ese Dios sabe muy bien porque te adoro, debí amarme, me bendijo de manera excepcional.